Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Gokberk Demirci y Özgeyaz son conocidos como una pareja famosa. Nuestra pareja demandó a algunos de sus seguidores que abusaron de ellos en las redes sociales. Como resultado, la pareja acudió a los tribunales para ganar el caso. La pareja fue vista más tarde fuera del juzgado. Gokberk Demirci y Özgeyaz se quejaron de que fueron acosados repetidamente en las redes sociales. Los seguidores, que constantemente insultaban y amenazaban a la pareja, querían poner fin a la decisión de la pareja. Sin embargo, la pareja decidió acudir a los tribunales para pedir castigo a quienes los insultaron. El proceso judicial fue difícil y estresante ya que los abogados de la parte contraria comparecieron ante. Gokberk Demirci y Özgeyaz. Sin embargo, la pareja luchó valientemente contra viento y marea para ganar el caso, y finalmente tuvieron razón. Satisfechos con la decisión de la corte, la pareja logró aguantar los insultos de sus seguidores. Gokberk Demirci y Özgeyaz mostraron el coraje de presentar una demanda contra sus insultos y exigir que se protejan sus derechos. Este incidente muestra la comprensión y el coraje de la pareja para luchar contra el acoso en las redes sociales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. ¡Qué pena en el próximo vídeo! Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Gokberk Demirci y Özgeyaz son conocidos como una pareja famosa. Nuestra pareja demandó a algunos de sus seguidores que abusaron de ellos en las redes sociales. Como resultado, la pareja acudió a los tribunales para ganar el caso. La pareja fue vista más tarde fuera del juzgado. Gokberk Demirci y Özgeyaz se quejaron de que fueron acosados repetidamente en las redes sociales. Los seguidores, que constantemente insultaban y amenazaban a la pareja, querían poner fin a la decisión de la pareja. Sin embargo, la pareja decidió acudir a los tribunales para pedir castigo a quienes los insultaron. El proceso judicial fue difícil y estresante ya que los abogados de la parte contraria comparecieron ante Gokberk Demirci y Özgeyaz. Sin embargo, la pareja luchó valientemente contra viento y marea para ganar el caso, y finalmente tuvieron razón. Satisfechos con la decisión de la corte, la pareja logró aguantar los insultos de sus seguidores. Gokberk Demirci y Özgeyaz mostraron el coraje de presentar una demanda contra sus insultos y exigir que se protejan sus derechos. Este incidente muestra la comprensión y el coraje de la pareja para luchar contra el acoso en las redes sociales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. ¡Qué pena en el próximo vídeo! ¡Cuídate! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!